qué barbaridad esta persona con todo y mal que se portó con todo y eso que hizo sus travesuras sin medir consecuencias como un muchachito de de kinder esta persona ahora desea que tú le busques pero que te cuento que quizás en unas 72 horas más o menos esta persona va a llamarte no le queda de otra está tan en el caos está tan en la roya está tan en el desamor está tan en la miseria pasando frío que no le queda más remedio a esa persona que venir a buscarte lo ha pensado mucho se ha dado cuenta de cómo es el amor que tú le das y esta persona en verdad a lo que viene es a una reconquista lógicamente yo no le puedo garantizar a este firi firi o a esta firi firi que tú realmente le vayas a perdonar ya eso es cosa tuya solamente yo cumplo con decirte cómo está todo aquí de acuerdo hola hola mi querido y adorado leo cómo andas cómo te vas espero aspiro que te esté yendo súper súper bien vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para ti mi querido leo veamos entonces si es un pasado presente o un futuro vamos a ver lo que nos quieren hablar las cartas y vamos pues entonces ahorita no las estoy mostrando estoy mostrando es mi mi cara de vez en cuando lo hago para que no me olviden y mira esto es lo que hay esto es el centro de esta de este de esta lectura de lo que vamos a hablar aquí hay dos connotaciones aunque es la carta del mundo una carta muy positiva esta carta me habla de dos cosas importantes una para allá y otra para acá como dicen no esto puede ser que ya quizás alguien diga ya el ciclo se cerró ya no hay más nada que hacer ya culminé ya llegué a la cima de todo esto ya lo que voy a otra cosa puede ser alguien que ya está convencido de que de verdad ya es necesario hacer cambios ya ya no ya está bueno ya está bueno ya hay que cortar y dejar ya cerrado este círculo también puede ser que alguien esté pensando que la otra persona era lo máximo que podía ver en la vida que se está dando cuenta reflexionando cayendo en cuenta muchas cosas de que lo máximo era esa persona que el amor verdadero era esa persona que de verdad con esa persona en la que tenía que estar que de verdad cometiste el error y no debiste haberlo hecho que cualquier cantidad de cosas para de remordimiento o de arrepentimiento si se quiere de acuerdo eso es lo que significa esta carta pero como esa es la parte central de todo y todavía no he visto qué es lo que hay vamos entonces a voltear las y voy a ver qué es lo que hay acá ya me di cuenta ayayay que te puedo yo contar mi querido y adorado leo si supieras esta persona está te voy a mostrar las tres cartas de esta persona te la voy a mostrar mira esto sin más nada que decirte mira esto una persona que está analizando bien cómo es el amor que tú le diste y efectivamente entonces creo yo que esta persona está sintiendo que fuiste lo máximo lo máximo que pudo haber pasado en su vida a lo mejor te está comparando con alguien y no le no te da ni por los talones energéticamente hablando no lo quiero no quiero decir de otra manera mira cómo está no duerme está una está esta persona que de verdad llora en las noches no duerme y mira para completar por si acaso esto no era suficiente mira esta persona cómo está está en la miseria del amor está en la roya del desamor yo diría no así que es una persona que si te está comparando te está comparando quizás con otros amores a lo mejor estaba o está con alguna otra persona pero el cuál es el rollo de todo esto que es una persona que no se supo portar correctamente dentro de la relación una persona que hacía cositas bajo cuerda porque esta carta verdaderamente que me sale mucho últimamente me está saliendo mucho esta carta en la que habla de que si una persona que tenía una gente escondida todo lo hacía escondidito tenía por aquí algunos mensajitos extras que tú no sabías quizás a lo mejor tú sospechaba pero no tenías una idea o a lo mejor ni sospechaba nada pensaba que esto era un santo niño de atoche un angelito que cayó del cielo y entonces tú nunca tuviste la menor de las de las digamos sospecha sin embargo pasó lo que pasó vamos a decir así una persona que en verdad se siente como de verdad como que se está empezando a sentir ahorcada aquí no no es posible no no puedo creer yo tengo que devolverme yo estoy esperando que leo me busque yo quisiera que leo me buscara por alguna razón porque a lo mejor tú tuviste que tomar tus decisiones vale con esa conducta con ese comportamiento sin embargo te veo acá porque si que te lo veo te veo muy tranquilo muy tranquila aquí hay un dicho que dice o tú dices si no me busca que se vaya para la que se vaya por un tubo porque era para decir una grosería de este calibre pero yo no voy a decir los serías en mis vídeos yo las digo cuando ustedes no me escuchan sí que las digo claro que si digo y bastantes porque a veces me provoca pegar cuatro gritos y decir cuatro verdades ok de qué pasa que te estoy viendo que tú estás como muy tranquilo tranquila si esa persona no me busca yo lo siento eso es esa es la actitud leo esa es la actitud tú no puedes ir a buscar una persona que se ha portado tan mal que se ha portado pagando mal que ha hecho sus cositas por allí sus rubieras sin poder medir consecuencias como un niño chiquito que no sabe va a pasar la calle y no no ve si viene carro sin ver las consecuencias entonces que tú vas a tú vas a ir detrás no señor y aquí te estoy viendo que de verdad tú dijiste yo me voy a poner en mi coma inducido me voy a meter mi coma inducido y a mí nadie de aquí me va a sacar me voy a desmayar me voy a hacer la que no veo la que no ve la que no ve nada me voy a dormir y ahí y vamos a ver qué pasa con esta persona mira esta persona desea en el fondo sinceramente que tú le busques porque es una personita acostumbrada que no mide no mide consecuencias y una de las consecuencias de todo esto es que va a creer que tú le llames o va a querer que tú le llames pero te voy a decir algo en 72 horas te está buscando esta persona tienes que quedarte como está aquí como decir calladito o calladita que te ves más bonita allí desea que le busques pero te llama quizás en 72 horas por ponerte un aproximado a lo mejor un poquito más un poquito menos por ahí pero esta persona está que ya no puede más leo te lo digo ya esta persona no puede más con todas las cosas que hizo con todos los detalles con todos los defectos con todas las situaciones lo que pasa es que ahora sí que te ve como lo máximo como es posible que yo pude haber hecho eso claro se lo dice a sí mismo nunca te va a decir es que yo 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 fui no sino que ahora va a venir con su cabecita abajo así como pidiéndote una oportunidad como diciendo lo buena o lo bueno que eras como buscando ahora todo lo máximo como poniéndote en un altar como tú sabes no hay que así que tú verás en verdad que piensas hacer porque yo veo acá que esta persona mira mira cómo está esa persona está muy mal y de paso mira viene una reconciliación o por lo menos viene a pretender reconciliarse yo no sé si tú le vas a dar el beneficio de la duda con todo esto no lo sé ya tú sabes cómo es la persona ya tú la conoces verdad está esta carta está en la cabeza de esta lectura esto es el foco infeccioso de todo esto esta situación ahora tú verás eso como consecuencia de todo eso pasó lo que pasó esta persona mírala como está una persona que de verdad sí que le pegó muy duro esa indiferencia tuya ahora ese querer irse para otro lado ahora te veo como dándole la espalda todo esto no sé hasta qué punto será esto correcto o si mantendrás esta situación hasta el final hasta el final de los tiempos como dice pero si esta persona quiere venir de nuevo a una reconquista eso sí por aquí te marcan que por favor no te bajes de tu altar si que te mantengas en esto sí como para que no tengas en ningún momento la la el deseo o la mala idea de querer llamar tú primero o algo así no 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 espera que esa persona reaccione espera que esa persona tome la decisión esa persona le toca no le des la facilidad no le des papaya no le des papaya si esa persona fue la que tomó la decisión va a tener que venir a buscarte porque si no entonces es como tú nunca vas a saber realmente si esa persona en verdad estaba haciendo algo por la relación a lo mejor si a lo mejor tú sales corriendo a buscarle y esa persona claro como está en la roya como está hasta aquí de tantas cosas si te dice que sí pero qué tal cómo sabes tú que realmente esa persona está haciendo su esfuerzo para una vuelta sí o no así que ahí te dejo con esa lectura mi querido y adorado leo no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este vídeo nos estamos viendo y bye bye suerte con esto te quiero mucho mucho mucho